¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuiste un rayo de sol para mí Que alumbró mi porvenir Que alumbró mi porvenir Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es tempar para mí Tanto has cambiado Mi forma de vivir Que creo que ya te he olvidado Porque sufrí Hace tiempo me fui de mi hogar Y pensé tardes triunfar Trabajando me puse a luchar Solo pude fracasar Solo pude fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es tempar para mí Cantar y cantar y cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Gracias.